Lloro por tu amor Lloro por tu querer Lloro por tu querer Sufro por tu traición Bebo porque me duele Lloro por tu amor Lloro por tu querer Sufro por tu traición Bebo porque me duele ¿Qué puedo hacer si pasa nada? Si con traición me paraste ¿Qué puedo hacer si pasa nada? Si con traición me paraste Lloro por ti maldita Por tu traición ¿Qué momento te conocí? Maldita suerte Charanguitos Charanguitos ¡Sapateo! ¡Máquitos, máquitos! Lloro por esta suerte que me dio esta vida Lloro por ti maldita, lloro porque te quiero Lloro por esta suerte que me dio esta vida Lloro por ti maldita, lloro porque te quiero ¿Qué puedo hacer sin falsitar, si con traición me pagaste? ¿Qué puedo hacer sin falsitar, si con traición me pagaste? Dedicado a mi querido Norte Potosí Me voy llorando Ojalá te acuerdes algún día La lai 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 lai... ¡Suscríbete al canal! Lloro por esta suerte, que me dio esta vida Lloro por ti maldita, lloro porque te quiero Lloro por esta suerte, que me dio esta vida Lloro por ti maldita, lloro porque te quiero ¿Qué puedo hacer sin falsitar, si con traición me pagaste? ¿Qué puedo hacer sin falsitar, si con traición me pagaste?